Porque entre el ser y el no ser, yo soy. ¿A qué dijeron Michelle para actriz de telenovela? Pero no, no vamos a hablar de Teresa, vamos a hablar de Hamlet. Hamlet es esta obra de Shakespeare donde aparece esta famosa frase del ser o no ser. Y aquí Shakespeare nos está hablando de algo mucho más profundo que solamente el hecho de una dicotomía. Nos está hablando del hecho de ser conscientes, ¿de qué? De nosotros mismos. Lo cual implica una gran y profunda angustia. Porque cuando somos conscientes de nosotros mismos, al mismo tiempo como es algo positivo, es algo sumamente abrumador. Porque me doy cuenta de las posibilidades que tengo. Por ejemplo, no sé, en mi caso, haber sido filósofa o haber sido, no sé, abogada, doctora o cualquier otra cosa. Ser una buena, mala persona, tomar X o Y decisión. Lo cual ya sabemos que tomar decisiones no es sencillo porque muchas veces implican un impacto, un compromiso, no solamente a corto plazo, sino a largo. Por eso esta dicotomía entre el ser y el no ser implica este conflicto interno de ser conscientes de que podemos tomar decisiones y elecciones, que somos libres, pero al mismo tiempo que somos responsables de aquellas acciones que tomamos. Y lo más importante aquí es no quedarte estancado ante la angustia, ante la ansiedad, ante la frustración, ante este agobio existencial. Si no, que seas como Teresa y puedas decir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!